¿Y qué tal? Estoy seguro que todos vosotros os habéis preguntado muchísimas veces estas noches que no podéis dormir cómo huele un desierto de arena roja, lleno de dunas, pues la mañana, al amanecer. Gracias a Zara, ya lo sabemos, sunrise on the red sand dunes. Quédate, que te lo cuento. Amigos y amigas, hablamos hoy de este sunrise on the red sand dunes. Tengo que leerlo cada vez porque es un nombre muy largo y además en inglés. ¿Por qué pones los nombres tan largos en los perfumes? Los perfumes tienen que tener nombres cortitos. Entonces lo llamaré durante esta reseña simplemente sunrise, amanecer. Y vamos a ver entonces cómo huele este amanecer. Un perfume que se ha hecho muy popular en los últimos meses porque dentro de los perfumes de Zara aguanto a la descatalogación y también porque es muy parecido a un perfume nicho que es Imagination o Imagination de Louis Vuitton. Y esto siempre es un punto añadido porque, claro, podéis comprar un perfume bastante bien de precio que se parece como aroma a un perfume muchísimo más caro. Esto siempre llama la atención. De hecho, este sunrise on the red sand dunes salió en 2023 junto con otros tres perfumes y formaban una colección. En este caso era la colección blanca porque tenía la etiqueta color blanco roto, crudo. Y junto con este sunrise también tenemos un sunset que aguantó la descatalogación. Creo que se llama Desert Sand at Sunset. Algo así. Pero bueno, sería el contrario. Si esto es el amanecer, el otro sería el atardecer que también aguantó la descatalogación. Y también, ¿por qué? Porque según lo que dicen se parece a Angel Char de Killian o también a Cámara de La Tafa. Luego había otros dos perfumes que se lo han fulminado después de poco tiempo. Pero bueno, los dos que tenemos creo que tienen bastante éxito en Zara y hoy analizamos el que mejor se puede vestir durante una temporada de calor como la que está empezando en España o que ya empezó hace unos días después de una primavera muy loca. Quiero avisar de una cosa. Este perfume yo lo compré cuando salió. Entonces, 2023. Ahora te voy a enseñar la caja, te voy a enseñar la botella. También te hablaré de rendimiento, del aroma. Pero no sé si actualmente las botellas que hay a la venta son exactamente iguales. Sé que la presentación ha ido variando a lo largo de estos meses, pero por la foto que veo hoy en día, y hablamos del 24 de junio en la aplicación de Zara, veo que la botella es exactamente la que hoy te enseñaré. No sé si ha habido diferentes cambios, si hemos vuelto la primera versión o si nunca ha cambiado la botella. No le he seguido mucho las pistas. En cuanto a la caja, la caja sí que no estoy seguro porque la aplicación no sale la caja. Yo te enseño la que tengo en la mano. Sin embargo, lo que te interesa, que actualmente aún se puede encontrar y además a un precio más barato respecto a cuando la compré yo hace un año. Y es un perfume que ha tenido bastante éxito. Tiene su reseña magnífica de mi amigo Antón de Memorias de la Roma, que te invito a ver. Te pondré en algún lado la tarjeta y entonces te digo que estamos a las puertas de las rebajas de verano. Cuando verás el vídeo no lo sé, pero si me sigues cada día sabes que estamos a la puerta de estas rebajas de verano y tenéis que ponerlo ya en favoritos si a lo mejor estáis interesados en un perfume cítrico porque ahora mismo vale 19,95 euros el formato de 100 mililitros y con las rebajas puede ser que baje hasta los 11-12 euros. Entonces tenerlo en punto de mira, obstante, no sea un perfume perfecto como veremos después. Pero por este precio o hasta el precio entero de 19,95 que vais a pedir de más. Pasamos a visionar rápidamente entonces la caja original o originaria de este perfume del 2023. Una caja que está en bicolor. Tenemos por un lado el blanco roto, por otro lado el negro, en un papel texturizado de una calidad bastante interesante por el precio final del perfume, del producto. Y aquí indicaciones, como siempre, el nombre del perfume obviamente. Arriba la perfumista que es Milen Alran. La concentración que es Eau de Parfum es una botella de 100 mililitros. Y detrás tenemos la indicación de la colección. Aquí pone Zara Fragrant Series número 2. Como he dicho era una colección con cuatro fragrancias. Y el precio yo lo pagué entonces 22,95 euros de euro. Pero actualmente vale menos, vale unos eurillos menos esperando las rebajas. Y sin más dilación pasamos rápidamente a ver la botella. Una botella de una buena calidad con un cristal grueso. Una forma que nos recuerda a muchos frascos del 2023 de Zara. Así como el tapón que en este caso es de un color negro. Y por el resto tenemos una etiqueta como plastificada. Con otra vez nombre de la perfumista, nombre del perfume y concentración. Por el resto un líquido amarillento como podéis ver. Y por lo general es una botella que está bastante bien. Y que además es una de estas primeras botellas que ha hecho Zara con el concepto de recargable. Aunque en realidad en un perfume tan barato vender recargas no tiene muchísimo sentido. Sobre todo cuando las recargas tardan muchos meses sin aparecer. Pero bueno, vamos a verla. Quitamos el atomizador y aquí podéis ver que el perfume se desmonta por completo. Bueno, la botella se desmonta por completo. Y podéis recargarlo si queréis. Y si tenéis una recarga que no sé actualmente cómo está el tema de las recargas de este perfume. La página web de Zara me parece que no existe. O sea que no sé si algún día la sacarán. No sé si ya la sacaron y la han vuelto a quitar. O si simplemente han hecho botellas recargables olvidando que si recarga no tiene ningún sentido. Y es la hora de esprayarlo a cámara lenta como siempre hago en mis vídeos. Pero antes quiero decirte algo súper importante. Y es que el atomizador que recibí en esta botella está defectuoso. Funciona muy mal. Y esto sé que pasó a otros. Porque me lo habéis puesto en los comentarios. Sin embargo, no te preocupes porque el problema está resuelto. De hecho, ya el año pasado se vendieron botellas que funcionaban bien. Y me imagino que a estas alturas ya todos los atomizadores que hay en tiendas funcionan bien. Pero cuidado, sobre todo si estáis comprando un perfume del año pasado. Que se quedó en almacén y que han vuelto a sacar este año. Porque ha habido un lote con el atomizador que daba muchísimos problemas. Y yo tengo la gran suerte de tener un ejemplar de este atomizador defectuoso. Entonces, ¿cómo lo resuelto yo? Pues utilizando un atomizador de viaje. Uno de estos Travel. Donde voy volcando el líquido. Me lo pongo en el bolsillo y lo utilizo. Porque ya te digo, se puede utilizar. El líquido sale como veremos ahora. Pero es bastante frustrante porque sale poca cantidad. Con una nube muy corta. Y además hay que hacer fuerza cuando le das al pulsador. Y hace hasta un clic. A mí no me gusta. Yo quiero que también esta experiencia de atomizarte un perfume sea buena. Como cuando compras un paquete, lo descartas y quieres que esté todo perfecto. Y tener un atomizador que hace ruido y que saca poco líquido. Y de aquella manera, a mí no me llena. Entonces, prefiero volcarlo en un atomizador Travel. Antes de darte las notas de este Sunrise on the Red Sun Dunes. Te invito a poner un like si te está gustando este vídeo. Y también a suscribirte al canal. Y este tiene como nota de salida la bergamota y el jengibre. Como nota de corazón tiene la mandarina, la flor de azar, el naranjo y el casis. Y como nota de fondo tiene el almiscle y notas ambaradas. Y como huele este Sunrise on the Red Sun Dunes. Como comentaba al principio del vídeo, esta fragancia de Zara se ha hecho muy popular por su fuerte parecido con un perfume de Louis Vuitton que se llama Imagination. Sin embargo, no todo el mundo ha podido probar Imagination y entonces te quedarás igual, si te digo esto. Te voy a dar indicaciones de que tienes que esperarte cuando compres este perfume de Zara. Primero, tienen que gustarte los perfumes cítricos. Porque aquí vamos a tener una explosión cítrica muy fuerte que te da esta energía. Estas mañanas después de la ducha lo que necesitas a lo mejor es despertarte. Y aparte del café, ponerte un perfume cítrico con jengibre. Porque el jengibre con el cítrico siempre da este poder revitalizante y que creo que va muy muy bien por las mañanas. Entonces, mucho cítrico al principio, un acorde de bergamota que se va mezclando con notas de jengibre, con notas dulces, especiadas. Que te puede dar también la sensación de estos perfumes muy apomelados. Entonces, si te gustan estos perfumes con una bergamota prominente, con un pomelo prominente, te va a encantar esta salida. Y tenemos esta mezcla con el jengibre que le da sentores muy picantes. Y además, es un picante cítrico muy 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 fuerte. Lo vais a notar enseguida y te da este sprint que necesitas por la mañana. Entonces, factor revitalizante, factor cítrico, lo juntamos. Vamos a tener esta salida fresca, picante. Una salida que se puede definir hasta limpia y que seguramente para el día a día va muy muy bien. Ahora, el perfume tiene una pequeña evolución. Y esta parte cítrica que al principio, como te he dicho, es más, hacía un acorde de bergamota que te puede recordar el pomelo. El pomelo que no está declarado, pero vais a encontrar una nota que te recordará todos los perfumes con pomelo que tienes en tu colección. Entonces, no sé si se haría creado esa sensación de pomelo o si directamente se utilizó un acorde de pomelo. Pero te lo va a recordar mezclado con el jengibre. Y esta combinación cítrico con jengibre la encontramos en muchos perfumes masculinos. Por ejemplo, la línea Dior Home tiene varios perfumes frescos con esta combinación. ¿Qué tal entonces el resto de evolución del perfume? Pues lo que va saliendo con el pasar del tiempo es una nota dulce. Porque este especiado que tiene, que al principio lo hace más picante, con el tiempo convierte este cítrico en una sensación un poquito más dulzona. Nunca llega a ser un perfume dulce ni gourmand. Pero sí que va adquiriendo matices amberadas dulces. Debido a sobre todo las especias, mano a mano que va secando. Ahora, en la fase media, que creo que es la cosa importante de este perfume, vais a tener una clara sensación anaranjada. No sé si es la flor de azar, si es el cítrico, pero seguramente el perfume va cambiando un poquito y se va anaranjando. Anaranjando hasta luego acabar con este secado que te comenté antes. Entonces, es un perfume que si te gustan los cítricos, si te gustan los perfumes especiados, te va a encantar. Lo veo bastante masculino. Lo veo para todos los días. Puedes utilizarlo con camisa, lo puedes utilizar con camiseta. Es decir, no hay ningún problema con este perfume. Lo encuentro súper versátil. Pero para primavera, verano, porque sí que es un perfume básicamente fresco. Entonces, no lo utilizaría ni en invierno ni en otoño, donde prefiero otras opciones. Pero para estas épocas de calor, es un perfume que te da este chute de energía, como he dicho, y también de bienestar. Si te gusta el pomelo, si te gustan los cítricos, si te gustan los perfumes anaranjados y te gusta también el tema especiado, aunque realmente aquí la especia siempre está un poco en segundo plano, porque la cosa importante de este perfume es el cítrico. Un cítrico cambiante, un cítrico que recuerda a bergamota, pomelo, naranja. Entonces, por 19,95 euros, es un perfume que puedes tomar en consideración. El rendimiento de este perfume. Al principio pensaba que este perfume me duraba media hora. Ahora, estaba completamente disgustado con el rendimiento que me estaba dando este Horizon de Red Sand Dunes. Pero luego, he visto que con el tiempo, y no sé si es debido a la maceración, porque este perfume, como te he dicho, lo compré hace muchos meses, ha ido mejorando mucho. Y hoy te digo que actualmente, del catálogo de Zara, de los frescos, es uno de los que más me dura. No es que dure una barbaridad, pero tampoco tiene que durar una barbaridad este tipo de perfumes. Pero yo hago tranquilamente las seis horas, que no está nada mal para hacer un perfume con estas características. Y después de la sexta hora, aún oliendo mi piel, puedo detectar, porque claro, el hecho que tenga este fondo amberado, ligeramente especiado, con un poquito de canela, quizás ayuda al perfume en durar más tiempo, por respecto a perfumes cítricos, florales, que empiezan y mueren así. Entonces, como rendimiento, te diría que estamos bastante bien para hacer un perfume fresco. Para hacer un perfume fresco de Zara, diría que muy bien. Sorprendentemente, después de un empiezo, un comienzo, cuando lo compré, muy decepcionante, con el tiempo se ha convertido en una opción que uso a diario. Uso a diario porque me da un buen aroma durante bastantes horas de la mañana, y hasta la primera parte de la tarde, el perfume aguanta. Y como proyección, una proyección normalita, los demás lo detectan, tienes que sobreaplicar un poco para dar un efecto aún más envolviente, pero te diría una proyección media, medio corta, medio corta. Pero funciona muy bien, es un aroma además de muy fácil gusto. Entonces, puede gustar prácticamente a todo el mundo, no es nada invasivo, puedes usarlo para reuniones de trabajo, con una camisa, te pones cuatro sprays en el cuello, uno en la muñeca, y estás listo y elegante para tu próximo negocio. Entonces, esta ha sido mi reseña, espero que te haya gustado. Lo he hecho sin cortes, aposta, de forma súper, súper, súper genuina. Es de Sorais o de Red Sandius de Zara. Ponme en los comentarios si te gusta, si la tienes y bla, bla, bla. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!